Sí, la verdad que sí, el profe, como ustedes todos ya saben, le mete mucha intensidad. También nosotros tratamos de cambiar lo que es la cara de lo que fuimos el año pasado, así que vamos a agregarle también nosotros todo lo que nos faltó el año pasado, así que trataremos de empezar con el pie derecho. Estamos muy ilusionados de eso, así que es una nueva oportunidad para nosotros y también para ellos. Bueno, lo primero que todo pienso yo que cada uno debemos ser autocríticos de lo que fuimos el año pasado, tener bien en cuenta eso y como te dije, cambiar la imagen. Creo yo que tanto los espectadores y nosotros estamos muy ilusionados de tratar de hacer bien las cosas porque es Monterrey, así que estamos obligados a salir a ganar y esperemos interpretar lo más rápido posible para que así nosotros podamos sentir cómodos también y también la gente esté otra vez orgullosa de nosotros. Sí, de hecho, si bien el torneo pasado no nos faltó eso, la pretemporada esta vez lo hicimos bastante bien, muy intenso como ustedes bien ya lo han dicho, se ha trabajado bastante bien y bueno, esperemos plasmarlo eso durante la temporada. Así que estamos, como lo he dicho, muy ilusionados, hay que hablar menos y trabajar más duro, así que esperemos que todo nos salga bien. Y sí, creo yo que vamos a hacer un buen campeonato porque, como te dije, estamos ilusionados y tenemos toda la confianza del profesor, así que esperemos plasmarlo, como te dije, el trabajo que él quiere ahí dentro de la cancha para que eso pueda dar su fruto. Bueno, él ha hablado con todo el grupo, la verdad, y nos ha pedido, como ustedes todos ya saben, mucha intensidad, tratar de no perder el balón, es muy estricto en eso, en la pérdida de balón siempre se sabe que va a haber errores, pero él trata de minimizarlos, así que eso es muy bueno, tanto en la defensa, en el medio como arriba, trata de darnos las mejores herramientas para que nosotros podamos solucionarlos y cambiar la imagen que tuvimos el año pasado. Yo me siento parte del grupo que es lo más importante, es el momento que me tengan ahí para jugar, yo voy a estar, ya sea dentro, fuera o arriba, no importa, hay que apoyar. Como bien dije, lo que más importa es el Monterrey, así que nada más pensar en eso, nada más, y bueno, tratar de, como dije recién, hacer una buena temporada que nos va a olvidar de la temporada pasada. Sí, desde que llegué al club siempre ha habido presión, y como ustedes bien saben, quizás seguían por la temporada pasada que tuvimos, pero bueno, eso ya quedó atrás, esto de nuevo empieza, hay una nueva oportunidad, y bueno, como te dije, estamos muy confiados, hemos trabajado bastante bien, y como he dicho, hablar menos y trabajar más duro para que esto pueda reivindicarse y podamos seguir en el mismo paso que siempre quisimos. La verdad es que la competencia con mis compañeros siempre ha sido sana, dura, espero juegue quien juegue que haga de lo mejor, aquí lo importante siempre va a ser que el Monterrey esté bien en alto, así que nada más le deseo lo mejor a todos mis compañeros y también al que le toque jugar, así que la verdad, como te lo he dicho y lo voy a decir miles de veces, el Monterrey es lo primero, así que bueno, veremos quién va a jugar el sábado y que le haga de lo mejor. Y lo otro, no, todavía no he platicado nada, de hecho he estado enfocado en lo que es la pretemporada y trabajar nada más con el club, así que ya ellos me dirán si sí o si no. Solamente tengo mi cabeza en el partido del sábado y bueno, la verdad que como todos ustedes ya saben, si siempre he estado muy contento, muy feliz aquí y si se da la oportunidad, claro que firmaría hasta con los pies. ¡Gracias!